Hola, hoy estamos desde la Comuna 4, Comuna de Aranjuez, y muy especialmente desde uno de los sectores más llamativos y controversiales. Lo que ocurre en el sector de Moravia es un resumen de logros, de contradicciones, del desarrollo que tiene la ciudad de Medellín. Desde la ocupación del espacio, el manejo de los desechos sólidos urbanos, la inequidad, el derecho a la vivienda, el empleo y el desarrollo de la expansión urbana. Pero, sobre todo, aquí está la muestra del mayor valor patrimonial de los territorios. Un liderazgo a prueba de todo y que sabe salir adelante. Quiero presentarles a nuestro anfitrión del día de hoy, el concejal Daniel Duque Velasquez, concejal. ¿Cómo ha estado? Hola, Katherine, muchas gracias por la invitación aquí al programa de Frente. Muy contento en Moravia, que es uno de los barrios más extraordinarios de nuestra ciudad, que tiene una historia de trabajo comunitario, que tiene unos liderazgos maravillosos que han ayudado a transformar este territorio para pasarlo del miedo a la esperanza. Y hoy Moravia es, sin ningún lugar a dudas, un laboratorio de experiencias sociales, de innovación social, que es referente en todo el mundo. Me gusta esa definición, un laboratorio de experiencias sociales, y lo veo muy bien acompañado. Muy buenas tardes, cuénteme con quién estaremos en el día de hoy, concejal. Estoy aquí con dos generaciones que han transformado este territorio de una manera increíble. Estoy aquí con doña Marina, que es la que está además en ese mural tan espectacular. No, pero no a todo el mundo puede hacer un sembrante mural grafiti. Aquí le pintaron en vida este grafiti tan espectacular. Y estoy con la hija de doña Marina, con Sandra, que también ha tomado las banderas del liderazgo comunitario en este territorio y que me están acompañando. Entonces, ¿cómo están, queridas? Bienvenidos siempre a la Corporación Corserva. Estamos ubicados aquí en la Comuna 4. Y bueno, felices de tenerlos por acá y contarles un poquito de nosotros. Doña Marina, contanos un poquito. Pues yo también estoy muy contenta de tenerlos por acá, porque ahora que se arregló este lugar tan bonito que se llama la Cuadra de la Transformación, vemos que todo el mundo se quiere interesar en la cuadra, porque ven que el trabajo es valioso, todo es hecho en puro reciclaje. Como lo ves, tenemos una trayectoria de 23 años de trabajar todas estas cosas y con la comunidad aquí apropiándonos de los territorios. Bueno, pues ya vamos a volver entonces con estas dos maravillosas invitadas y a contarles más historias de este bello sector que nos acoge hoy en De Frente a la Gente. Entre tanto, vamos a darle paso a nuestro compañero Camilo, quien se encuentra al frente de las redes sociales y como siempre en este diálogo permanente con la ciudadanía. Camilo, ¿cuál es la pregunta que tenemos para el día de hoy? Katherine, un saludo a ti y a todos los televidentes, a quienes se conectan con nosotros y están de frente a la gente. Los invitamos a que nos dejen sus inquietudes a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. La pregunta del día de hoy, ¿cuál es el tema sobre el que más está reflexionando en su vida recientemente? Nuestra encuesta que está en Twitter dice que política el 39% de los encuestados, situación económica el 37% y la familia el 24%. Muy curioso que la pandemia estando ahí como opción ya no los tiene pensativos. Paula, nos encontramos aquí en Moravia. Cuéntanos, ¿cuál es ese tema que te tiene reflexionando últimamente? En estos momentos el tema que me tiene reflexionando es el tema de la educación. Como podemos ver, cada año le bajan a la educación y la educación cada vez se vuelve más básica. Por ejemplo, yo estoy en el grado 11, estoy a punto de graduarme y mi temor es que entre a la universidad y no pueda conseguir una beca ya que a cada año le están bajando la economía de los estudiantes y las becas, al hacer eso, las becas también se van reduciendo. Los de 11 no salimos muy preparados, ¿por qué? Porque la educación se está haciendo súper básica, los temas se están haciendo muy corticos, no los se expanden, no nos enseñan más cosas, entonces es mi temor en ese momento, la educación, que sería bueno que la mejoraran. Muchas gracias por tu opinión, la opinión de los ciudadanos en De Frente a la Gente, Catherine, siga usted. Empecemos nuestro viaje de hoy por Moravia, la llamada calle más bonita de Moravia, recuperada por los vecinos y sede de una iniciativa ciudadana convertida en corporación. Se trata de Corserva, la corporación al servicio del beneficio ambiental y estamos con Sandra Guzmán, que nos había presentado el concejal al inicio del programa, pero además una de las 10 socias de base. Sandra, gracias por acompañarnos y compartir esta experiencia con De Frente a la Gente y empecemos contándoles a todos nuestros televidentes acerca de esta fundación. Corserva es una corporación al servicio del beneficio ambiental, llevamos 22 años aquí en el barrio Moravia, y quién lo va a creer que la iniciativa de la corporación, que es algo muy bonito y muchos desconocen, es que la corporación nace a través de mi madre cuando deciden acabar el morro de la basura. Entonces al ver ella, que nos íbamos a quedar sin empleo en esa época, pues mi madre y muchos que lo acompañaban, porque recuperar se llevó solamente una parte, dejaba a los otros, decide formar Corserva, y hoy es un orgullo para nosotros, para todas las mujeres, para todos los que nos acompañan, porque ya llevamos 22 años, donde nos hemos transformado de una manera increíble y felices, porque el tema social y ambiental nos vibra por las venas, la verdad. Han cambiado la forma de trabajar, José Jal, ¿cómo ve usted este desarrollo? Esto es impresionante, porque Moravia es de verdad la historia de cómo las comunidades pueden apersonarse de sus territorios y son protagonistas del desarrollo del mismo, muchas veces lo que termina pasando es que las administraciones de turno llegan y dicen, nosotros no las sabemos todas, comunidad hágase un lado, nosotros vamos a decirles qué es lo que tienen que hacer y cómo vamos a desarrollar este territorio, pero aquí lo que hubo fue una alianza público-privada y comunitaria, la comunidad jugó un papel muy importante y a mí eso me parece poderosísimo resaltarlo, entonces yo sí quisiera de pronto, Sandra, porque más que hacer comentarios, a mí me encanta Moravia, yo hice mi tesis de maestría sobre Moravia, de hecho a mí me encanta este territorio, pero a mí me gustaría, Sandra, que vos nos contaras cuál fue el papel que tuvo la comunidad en la transformación de este territorio. Nuestro fuerte es el ambiental, entonces les enseñamos a hacer papel artesanal, el jabón, el alcohol, cómo cultivar en la huerta y hacemos pues el recorrido en Moravia y ya la línea que te decía ahorita, pues como de la escuela también y tenemos ya también la línea cultural que es donde nos expandimos a diferentes partes de la ciudad, en ese momento pues estamos en otra comuna, ya en proyectos licitados para congestión, empezamos a gestionar nuestros recursos porque si no de dónde salen, no nos lo regalan. Y hay que contar también acerca de ese trabajo comunitario que además de rendirle unos réditos a la ciudadanía y al medio ambiente, también estamos hablando de que generan empleo, tienen cerca de 100 contratistas, ustedes no han parado de crecer y de innovar. Cuando ya esos recursos llegan, entonces claro, los contratamos por diferentes actividades, entonces en la mayoría son docentes, profesores en diferentes actividades, en diferentes modalidades, señoras empoderadas que venden, por ejemplo en el turismo tenemos una línea donde ellas venden las cosas que hacen. La mayoría mujeres, ¿no? La mayoría mujeres, ¿cierto? Entonces esas personas que están ahí, esas mujeres empoderadas, que no solamente queremos que vengan a hacer una manualidad, sino que sus manos venden, ¿cierto? Entonces aprendieron a hacer cosas bellísimas y para nosotros es grandísimo cuando dice lo que aprendí a hacer, ya lo vendimos, incluso abrimos ya una red que se llama Mujeres Emprendedoras, y ahí las tenemos a ellas paso a pasito, porque no es fácil, no es fácil aquí en nuestra comunidad arrebatarle a tanta violencia que hay, a tantas cosas que hay, por medio del arte, del ser, del medio ambiente, rescatarlas a todas ellas, entonces es muy bonito. Bueno, concejal, ¿cómo le parece este liderazgo, además, femenino? Admiración total por Sandra, por Doña Marina, por toda la gente de Moravia, que no hace sino cosas bonitas, cosas espectaculares, que le apuesta al desarrollo sostenible, que le apuesta al cuidado de la naturaleza, que le apuesta al empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes, y que le apuesta a construir ciudades de sus territorios con el empoderamiento comunitario. Pues muchísimas gracias, Sandra, y concejal, los invito a ustedes, y a nuestros televidentes, a que nos acompañen a seguir conociendo más de este maravilloso territorio. Y continuamos con más de Frente a la Gente, retomando desde uno de los puntos más emblemáticos de Moravia. Desde acá se concibió el inicio de la red de jardines de buen comienzo. Era la casa de Doña María Lucila Pérez, mejor conocida como Mamachila. Acá funciona uno de los buen comienzo de la ciudad, y pasa eso porque en ese sector muchos niños están requiriendo de atención. Y nos acompaña Doña Luz Miriam Chavarriaga Marín, madre comunitaria, que está en el programa desde sus inicios, estamos hablando desde el año 2009. Doña Luz Mila, gracias por estar con nosotros, y empiece contándonos cuántos hijos usted tiene. Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Miriam Chavarriaga, mucho gusto, bienvenidos a mi jardín, tengo cuatro hijos y muchísimos hijos más, todos los niños jóvenes que han pasado por mi hermanos, desde el 88 que empecé como madre comunitaria, y el 18 de mayo iniciamos del 2009 en el jardín infantil. Gracias a este bello programa, usted tiene unas cifras que nos cuentan, esa transformación social, y cómo esa inversión que se hace en los niños de cero a cinco años, repercute en el desarrollo de una sociedad. Pues es que imagínense, cuando Medellín tomó la decisión de apoyar a los niños y niñas de nuestra ciudad, de cero a cinco años, de crear el programa de buen comienzo, empezó una revolución social en nuestra ciudad, todos los niños que están en buen comienzo, tienen menos posibilidades de entrar a bandas delincuenciales, tienen menos posibilidades de desertar de sus colegios, tienen mayor posibilidad de ascender socialmente y de crecer en términos de sus ingresos, desarrollan su cerebro con unas capacidades muy importantes para los primeros cinco años de vida. Entonces la tarea que se realiza en buen comienzo es fundamental, y este que es un programa tan importante para nuestra ciudad, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, esto es un gran patrimonio de nuestra ciudad, no puede caer en manos de la politiquería, no puede caer en manos de la corrupción, esto es sagrado, buen comienzo es un programa sagrado que todos y todas tenemos que cuidar muchísimo. Y yo quería preguntarte, Luz Miriam, pues que nos contes un poco cómo se siente luego de tantos años al servicio de los niños y de las niñas, recibir luego a las generaciones cuando ya han crecido, que te abordan y que te buscan, que te dicen, que nos contes un relato. Me siento muy feliz de haber pasado por mis manos con estos jóvenes que ya veo realizados, profesionales, médicos, abogados, enfermeras, y que lo reconozcan a uno en la calle, que vuelvan y vienen y lo saludan a uno, profe, vengo a darle un abrazo, agradecerle porque usted hace parte de mi educación. ¿Qué es lo que hace Buen Comienzo en esos años de los cero a los cinco que transforma vidas? En este programa de Buen Comienzo brindamos una atención integral, donde vinculamos a las familias, los niños, las niñas, tratamos de que sus derechos no sean vulnerados, nos escuchamos, nos acogemos, y también es un entorno protector. Es increíble porque aquí tienen atención psicosocial, muchos de los niños del programa de Buen Comienzo, son niños que vienen de familias con un entorno difícil, complicado, donde ha habido violencia intrafamiliar, donde ha habido maltrato, tienen atención nutricional, les dan atención nutricional para que no tengan desnutrición, que ha sido uno de los indicadores que más nos ha costado superar en nuestra ciudad. Aquí tienen todo tipo de atención lúdica. Hay muchos niños que están fuera de la atención integral en este momento todavía, ¿cómo vamos a hacer para integrarlos acá? ¿Qué ha pasado? Aquí están llegando todos los días el drama de los migrantes venezolanos, por ejemplo, de tantos niños que necesitan atención integral, ¿qué hacemos para incorporarlos al sistema? ¿Cómo vamos en cupos? Nosotros en este momento no tenemos cupos en el jardín, y tenemos muchos niños que son venezolanos, está a nuestro alrededor el jardín de acá de Balancines, que atienden más de 200 niños, está el jardín de Moravia, que hay al lado del Centro Cultural, atienden 356 niños, y aún no se encuentra cantidad de niños que dicen, profe, necesitamos un cupo, colabórenos, uno quisiera recibir a todos esos niños, pero no es posible. Un compromiso que nosotros hemos asumido desde el Consejo, va a ser control político a este programa, que no se roben la plata, aquí duplicaron el presupuesto de la administración anterior a esta, y eso no se ha visto reflejado en más cupos, ni se ha visto reflejado en más profesionales, por el contrario, dentro de lo que hemos identificado, desafortunadamente las relaciones técnicas han desmejorado, tenemos a veces menos profesionales, y lo que hacen personas como Luz Miriam, es con las uñas, trabajando al máximo 24-7, porque además ellas no tienen una jornada laboral, donde terminan y despachan a los niños y ya, no, lo llama la mamá, que por favor que le ayude, que mire que tengo este problema con el niño, que necesito que me solucione este inconveniente, entonces eso es lo que hay que hacer, en el Consejo, control político, pero también reconocer el trabajo de estas personas, porque es que el trabajo que hace Luz Miriam, que hacen todas las personas que están acá, al servicio de los niños y niñas, esto es un trabajo heroico, que merece todo nuestro reconocimiento. Yo coincido con usted, acabo de conocer mis nuevas héroes de la ciudad, y son todas las mujeres y hombres, por supuesto también, que trabajan alrededor de la primera infancia, en los jardines de buen comienzo, entornos protectores, donde protegemos a nuestros niños, incluido el abuso sexual. Muchísimas gracias Luz Miriam, por estar con nosotros. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Muchas gracias a vos. Una buen estar. Y nosotros, concejal, seguimos recorriendo más de Moravia. Moravia Tour. No, Moravia Tour. Así es, el Moravia Tour, y Camilo también, que tiene más participación, de los habitantes de este sector. De frente a la gente desde los territorios, los vamos a invitar a que conversemos, a través de las redes sociales, nos vemos en Twitter, en Facebook, en Instagram, a través de nuestra línea WhatsApp también, porque precisamente en las redes sociales, la conversación no para y no termina. Ahí les dejamos esos canales abiertos, mientras tanto, veamos cuenta el presidente. La elección del Contralor General de Medellín, fue un ejercicio de cara a la ciudadanía, un ejercicio transparente, donde le garantizamos a todos los sectores del Consejo de la Ciudad, que pudiesen obrar de manera tranquila, sin presiones, y con apego irrestricto a la ley. Y continuamos con más de Frente a la Gente. Hoy retomamos desde otro punto, muy distinto al que nos encontrábamos, estamos en este momento en el Centro Cultural, en la compañía de Orley Mazo. Les presento a Orley, que es 14 años líder y gestor cultural, una persona que ha trabajado en el proceso de integración, de todas las formas de intervención desde la comunidad Orley. Gracias por acompañarnos en De Frente a la Gente, y cuéntenos un poco acerca de esta labor como gestor cultural. Hola, buenas tardes. No, mi nombre es Orley Mazo, hago parte de un equipo de líderes cívicos, ciudadanos comunitarios acá en el territorio, que siempre hemos estado muy pendientes de la transformación que ha tenido esta parte de la ciudad. No les digo que desarrollo, porque desarrollo es esto, eso que estamos haciendo acá. Desarrollo es cuando usted presta la sala de su casa, el patio, la cuadra, y dice, ¿con quién vivo yo? Y se da cuenta que en su cuadra vive el albañil, el lebanista, la llora de la tienda, la que confecciona, la que vende ropa, y cuando usted se reconoce como ser humano y tiene esas necesidades, las articula con el otro, ahí es donde se da el desarrollo colectivo dentro de las comunidades. Acá la Comuna 4 y esta parte de la ciudad lo que ha tenido es una transformación, que ha sido iniciativa desde la comunidad, pero que gracias a Dios también, hay que decirlo, ha existido y ha habido una articulación por parte de las administraciones municipales de su momento, y que le han apostado a esas iniciativas comunitarias y ahí es donde podemos evidenciar todas estas maravillas, que este espacio para mí es la octava maravilla del mundo y afortunadamente lo tenemos acá en Medellín, en Moravia, porque es una iniciativa netamente social y comunitaria, soñada, pensada y ayudada a construir desde el pensamiento y las necesidades de la comunidad de Moravia. Eso me parece tan importante, concejal, yo sé que es esa que se habla, pero sí, cuéntenos acerca de cómo este espacio contribuye a ese desarrollo cultural y a esas necesidades específicas de la gente que habita aquí. Esto es un ejemplo de la articulación entre el sector público, el sector privado, pero sobre todo la comunidad. Es que Moravia es un ejemplo de cómo una comunidad le pone agenda a la ciudad y le dice a la ciudad, pero no solamente a la administración municipal, sino a los demás actores, venga, es que aquí necesitamos este tipo de equipamientos, aquí necesitamos este tipo de intervenciones. Y a mí me surge una pregunta, Orley, ¿cómo ustedes, como líderes de un territorio como Moravia, llegan a la conclusión de decirle a la alcaldía, venga, es que aquí necesitamos un centro de desarrollo cultural? ¿De dónde sale esa idea y por qué ustedes ponen eso en la agenda? Porque en un principio empezamos pidiendo una casa de la cultura. Cuando hicimos el reconocimiento del territorio, ahí cuando nos dimos cuenta que eran colonias de diferentes partes del país, decimos, no necesitamos una casa de la cultura, necesitamos un centro de desarrollo, donde se desarrolla toda esa cultura, todo ese conocimiento ancestral que hay inmerso en el territorio y ahí es donde muchos líderes de acá de la comunidad empezamos a gestar este sueño que hoy en día, como les digo, es la octava maravilla del mundo. Oiga, maravilloso. Orley, hablemos un poquito de historia porque el barrio se crea gracias a un proceso, digamos, de invasión sobre un terreno que funcionó desde más o menos el 79 hasta el 82 y se fue formando, usted nos decía también, de un barrio que se autogestiona, pero con un basurero a cielo abierto donde se asentaron muchísimas familias que cohabitaban con roedores, basuras, con todas las dificultades de una situación como la que estamos describiendo. Eran de su mayoría familias desplazadas que llegaban, como usted lo dice, desde diferentes sectores, no solamente de Antioquia, sino de Colombia, expulsados por pobreza y por violencia. Hablemos de esa historia y quiénes son las personas que conforman este territorio. Exactamente, aquí lo que siempre ha existido no es resiliencia, aquí lo que ha existido es resistencia, siempre hemos tenido una resistencia. Moravia desde que llegó a formularse, a consultarse, a quedarse acá, de hecho también me permito cambiarle el término, no somos invasores, somos pioneros, porque aquí era un terreno baldío, donde no había nada y la misma comunidad basada en sus necesidades es que empieza el acueducto, el alcantarillado, las redes de energía, las vías, las calles, toda esa construcción comunitaria a través del convite. Pero no fuimos invasores, no pioneros, nos sacaron de un terreno que era propio para uno ajeno, pero lo condicionamos y lo pusimos al servicio de toda la comunidad. ¿Qué es lo que sigue para Moravia? ¿Qué es lo que hay que apostarle para que lleguemos al Moravia 2.0? Lo que tenemos que hacer es no tocar a la gente, sino mejorarles su vivienda, no sacarlos para ningún lado, no seguir con esa dinámica de desplazamiento de ningún lado, sino que si usted ya tiene su vida formada desde hace más de 30, 20, 40 años en un territorio, mejoremos las condiciones, no los sacamos para ningún lado, no le dañemos la vida que ya lleva. Moravia es un barrio que ya lleva más de 60 años construido por la misma gente, transformado por la misma gente. En los 80 y en los 90, cuando estábamos en una época muy difícil de violencia en nuestra ciudad, Moravia sí que recibía estigmatización. Entonces la gente decía a Moravia no se puede ir, Moravia es un lugar donde solamente pasan cosas malas y mire hoy Moravia lo que es, mire los moravitas, mire los orleymazos, lo que logran hacer en un territorio cuando les dan las oportunidades, mire lo que están haciendo estas chicas acá detrás de nosotros bailando, esto es la gente de Moravia, la gente de Moravia no es sinónimo de destrucción y de violencia, la gente de Moravia es sinónimo de cultura, es sinónimo de transformación, es sinónimo de resistencia. De verdad que muy emocionados de conocer todas estas historias maravillosas y esos liderazgos concejal que se dan alrededor de Moravia. Yo les dije que había que venir a Moravia, yo les dije que había que venir a Moravia y que había que conocer todos estos procesos tan valiosos. Pues bueno, los invito entonces a que nos quedemos viendo un ratico aquí del ensayo, ¿les parece? Estas mujeres tan espectaculares bailando, vengan, nos aventamos un ratico, la casa de todos, hasta el gato. Hasta el gato. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Invitaciones, ¡Qué derraquera! Oiga concejal, qué goce de verdad de haber conocido este territorio, muy chévere la invitación. Le tengo la pregunta que Camilo también está haciendo a nuestros televidentes e invitados en el día de hoy. ¿Cuál es el tema sobre el cual ustedes están reflexionando de forma más profunda en su vida en este momento? Yo estoy reflexionando mucho sobre nuestro país porque estamos en una época difícil, compleja, pospandemia, en medio de unas elecciones, con un ambiente complicado, con un pesimismo muy generalizado en la gente y me tiene muy pensativo también nuestra ciudad, Medellín, ¿qué está pasando con los procesos sociales? ¿Qué está pasando? Necesitamos más gente como Orley en Medellín, necesitamos más gente como Mamachila, como Luz Miriam que estén aquí, dispuestas a apoyar, a construir una mejor sociedad. Eso me tiene a mí muy pensativo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde la política, desde el Consejo de Medellín, desde nuestros cargos de elección popular para que haya más liderazgos que afloren en los territorios y que ayuden a desarrollar más nuestros barrios y nuestras comunas y nuestros corregimientos? Concejal, llega la hora de la caja de Pandora. ¿La abrimos o la dejamos cerrada? Listo. Naranjal, el primer plan parcial aprobado en cinco etapas y solamente se ha desarrollado una mínima parte. El POT está por implementarse. ¿Para cuándo habrá Naranjal? Pues mire, Moravia, que es donde estamos, ha sacado adelante todo el mejoramiento integral del barrio. Aquí hacen falta unas cosas, pero aquí detonó, digamos, el mejoramiento integral de barrios, pero a su contraposición, la renovación urbana está muy quedada y Naranjal es un gran ejemplo de eso. Nosotros tenemos que sacar adelante no solamente Naranjal, sino grandes procesos de renovación urbana que tiene la ciudad pendientes y que no se han ejecutado y que no se han llevado a cabo. En el centro necesitamos que se detone mucho más la renovación urbana. Hay muchos territorios que están esperando que lleguen urgente allá las obras de infraestructura que se transformen en esos territorios, pero también, aparte de la renovación urbana de territorios como Naranjal, más mejoramientos integrales de barrio. Arriba en la zona centrooriental en la comuna 8, arriba en la nororiental en la comuna 1 y en la comuna 2. Allá tenemos que hacer que todos esos grandes proyectos que se dejaron ya planeados pues se ejecuten y se lleven a cabo de la mejor manera. Concejal, muchísimas gracias por estar en De Frente a la Gente e invitarnos también a conocer a Moravia. Catherine, muchas gracias. Cuídese mucho. Nosotros nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!